¿Cuánto te vas a nombrar a Renberto Cruz? Mira Te lo preguntan mucho Sí, me lo preguntan, sobre todo los que me acompañaron en el proceso de campaña pasada Y tú te ríes Entonces, ¿qué pasa? No, realmente es una respuesta que no está en mí, tampoco nosotros no estamos con esa prisa si las cosas van a llegar, llegarán, si no van a llegar no llegarán hemos dado los pasos correspondientes porque tenemos a quien rendirle cuentas nosotros hicimos un trabajo político y no lo hicimos solo naturalmente todos los estamentos con los que ya hemos hablado incluyendo el Presidente de la República en sus manos está la decisión, el Presidente tomará casualmente ya ni la hoy salió por lo menos un decreto nuevo o sea que el Presidente a veces como que se congela se está descongelando, tal vez sale algo Usted está bien pendiente Estoy pendiente y varios del equipo nuestro inmediatamente me reenvían la información oye, salió un decreto tal vez viene otro por ahí pero en definitiva te quiero decir que en lo particular si no hubiese un decreto pues tampoco nosotros no estamos en esa en una situación que estamos muriéndonos porque no llegue un decreto tú ves esperaríamos que llegue que llegue porque mucha gente más lo espera pero en definitiva nosotros tenemos una vida normal que la hemos desarrollado a través de un trabajo privado que iniciamos en el 85 tenemos una empresa que tiene ya 20 años y seguimos trabajando ahí y por lo menos ahí para la comida alcanza todos los tigres tienen un bache Yanila y a Remberto le agarraron el bache porque Remberto es un tigre político y mira que ha sabido nadar en diferentes aguas sin embargo Danilo Medina le agarró el bachecito pero Remberto sabe que a él le propusieron muchísimas cosas lo que pasa es que Remberto es político y el político tiene que tragarse la lengua oye Remberto sabe que él es el primero que le propusieron de todo y que no lo han cumplido Remberto tiene más de 100 gente atrás que lo llaman es más Remberto casi no coge el teléfono los números raros porque es pidiéndole y que qué pasa con lo mío Remberto lo quedaron mal que si él se respetara dijera lo que es lo que pasa es que el político y está ahí como una gelatina esperando a ver si cae el puestecito ¿por qué? porque no piensa en él y quiero destacar Remberto está bien y Remberto no necesita eso chelito él pero hay la gente que está atrás entonces como él me va a decir a mí que cree Danilo Medina y te pongo ese ejemplo porque pudiéramos hablar de todas las promesas que le ha hecho a este pueblo sin embargo cuáles son las realidades que tenemos la impunidad la corrupción la delincuencia los robos como están el alto costo de la canasta familiar los hospitales que no dan tregua los médicos miren como está en protesta esta semana las enfermeras en protesta los profesores haciendo lucha para que le aumenten el salario las calles no sirven yo no te quiero dejar ti así porque nadie el segundo coge claro mira los principales compromisos que ha asumido Danilo Medina con la República Dominicana yo no puedo valorarlo por mí ni tampoco a mí me han quedado mal desde un periodo de cuatro años y lleva seis meses los ha cumplido y la mejor demostración es esos compromisos que él asume semana tras semana que lo vemos como la sobrevaluación de la Catalina que los chinos se la hacían 700 millones y la hizo en dos mil y pico de millones eso es el cumplimiento ante el pueblo eso no es un compromiso los compromisos que él asume ante la población es el presidente que yo he visto que más lo cumple eso yo confío en Danilo Medina una cosa es el que más y otra es que vive relajando con la gente Remberto vive vive burlándose de los pobres de este país es el que más asistencia le ha dado a los pobres y no solamente de palabras ni enviando y es el que más endeudado este país es el que va de frente y es el que más presupuesto tiene que todos los otros presidentes o no porque todo en relación si tú ganas 100 mil pesos y yo gano 10 y usted da 100 y yo doy 5 pesos probablemente yo estoy dando más que usted ese presupuesto que tú te refieres tiene que determinar cuánto va a favor del Estado en términos de inversión y cuánto va a poder cumplir con los compromisos que ya tiene el gobierno y que ha ido acumulando en el tiempo en términos de deudas